Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Siempre es un placer venir aquí a Learners-Yuk, donde yo empecé a dar, empecé en estos lances de dar conferencias. Y como muy bien he explicado, el título de la conferencia es La República Pacífica, dentro del ciclo de American Way of War. La idea de este ciclo a mí se me ocurrió de la constatación bastante preocupante de que Estados Unidos, además de ser la primera potencia mundial, económica, cultural, etc., es la primera potencia muy militar del mundo también, ¿no? Es decir, en un mal paso dispone de potencia militar como para aniquilar la vida en el planeta e incluso dispone de potencia militar como para aniquilar pequeñas porciones del planeta bastante a conciencia, ¿no? Entonces, pensando sobre esto, ¿no? El hecho de que la primera potencia del mundo que nos ha tocado vivir sea, además, uno de los pocos estados que no tiene empacho en admitir públicamente que la guerra es una herramienta de política exterior. Y, de hecho, en los últimos diez años no ha tenido empacho en usarlo ni en decirlo. Es decir, ahora mismo está implicada en una guerra que ellos mismos han declarado de open-ended, se dice en inglés, ¿no? Sin fin a la vista. Se acabará cuando ellos estén contentos. Y digo, hombre, pues, ya digo, a mí, yo con la primera vez que pensé sobre esto, digo, pues, es preocupante vivir en un mundo así, ¿no? Y dije, a mí siempre me ha gustado la historia y como que no me casaba un poco, ¿no? Con lo que yo sabía de los americanos, pero los americanos realmente tampoco son gente tan guerrera, ¿no? No han tenido tantas guerras. Entonces yo, si les parece, vamos a empezar con un pequeño ejercicio de contabilidad que nadie se asuste, que hay fotos para que no van a ser tablas de números. Y el ejercicio de contabilidad, se me ocurrió a mí, fue coger y hacer... Coger y marcar 240 casillas por los 240 años de historia que van desde el 10 de mayo de 1775. El 10 de mayo de 1775 se reúne el segundo congreso continental. Es lo que podemos considerar es el primer acto soberano de los Estados Unidos como nación. Es la primera vez que constituyen un cuerpo político separado, ¿no? Había un primer congreso continental, pero realmente es una reunión de las colonias para presentar sus agravios al rey. No es una ruptura con Inglaterra, es un E. Somos ingleses, hacednos caso. Entonces el 10 de mayo se reúne el segundo congreso, básicamente porque están en guerra con Gran Bretaña. En abril han sido los primeros combates y las colonias dicen, ¿qué está pasando? Se les ha ido un poco de las manos. Ellos tenían una idea un poco diferente. Querían reivindicar ciertas cosas al rey de Inglaterra, pero no estaban pensando, no estaban contando, no todos ellos, con llegar a una guerra abierta. Pero bueno, es lo que tienen y tienen que gestionarla. Entonces se reúnen el 10 de mayo en el congreso este y, por cierto, una de las primeras resoluciones que pasan es formar un ejército. El 14 de junio de 1775 creo que es la segunda o la tercera cosa que aprueban. Y además de todo esto vamos a formar un ejército. Bueno, pues contando, suponiendo que la historia de Estados Unidos empieza ahí, el 10 de mayo de 1775 y llega hasta hoy, hasta el 14 de octubre de 2015, son 240 años. Vamos a tratar de años enteros. Entonces lo que pensé, dije, bueno, voy a marcar todos los años en los que Estados Unidos ha estado en guerra. Y lo que me salió fue esto. Cogí las guerras, las guerras que salen en las películas, las que todo el mundo conoce, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam y tal. Y fui marcando por años completos, ya digo, la Segunda Guerra Mundial, el tiempo que Estados Unidos está en la Segunda Guerra Mundial exactamente, no son cuatro años, son menos, pero bueno, por redondear. Fui marcando, ya digo, todos los años que Estados Unidos está en guerra con alguien, con algún estado extranjero que no es Estados Unidos y me salió esto. Son un total de 15 guerras y un total de 66 años de esos 240 han estado en guerra con alguien, en algún sitio. Ya digo, es la lista de guerras que todos conocemos, la Guerra de Independencia, la Guerra, bueno, algunas yo tampoco las conocía cuando empecé a investigar sobre esto, la cuasi-guerra con Francia y con España. Y dije, bueno, saqué la cuenta y digo, pues hombre, 66 años de 240, tampoco está tan mal, ¿no? Es decir, entrar dentro de lo normal para lo que es el mundo. Pero entonces me acordé y digo, claro, pero es que no solo es que estén en guerra. Los Estados Unidos también son famosos por intervenir en todos los lugares donde ellos consideran que tienen derecho a intervenir. Que, curiosamente, son todos los lugares, todos. O sea, no hay excepción. Entonces dije, bueno, vamos a marcar eso también, ¿no? Vamos a marcar los años en los que Estados Unidos ha intervenido, ha desplegado tropas de tierra, ha enviado barcos o a partir del siglo XX ha usado su aviación para intervenir en los asuntos de otros estados. Y lo que me salió, marcando en una segunda columna, fue ya más. Es decir, alrededor de unas 52 intervenciones en el extranjero. No es una lista exhaustiva. Yo cada vez que la repaso encuentro cosas nuevas. Con un total de 104 años más de guerra. Y dije, hombre, esto ya empieza a ser más preocupante. Pero entonces me acordé y digo, espera, pero es que los Estados Unidos también han estado en guerra con las naciones indias que ocupaban el territorio de los Estados Unidos antes de ser Estados Unidos. Y digo, bueno, esto también hay que marcarlo porque efectivamente son años de guerra que Estados Unidos ha estado en guerra. Y añadiendo una tercera columna, lo que me sale es esto. Claro, bueno, Estados Unidos tiene la suerte de que a partir de 1918, es la última guerra india. Bueno, aquí también si alguien está interesado en la historia de Estados Unidos seguramente querría discutir estas clasificaciones. Hay guerras indias que en realidad se podrían considerar intervenciones porque van a México, porque los indios de México pasan la frontera. Hay guerras que se podrían considerar intervenciones, hay intervenciones que se podrían considerar en guerras, pero yo creo que están la mayoría de todas las acciones militares de los Estados Unidos que están computadas aquí. Entonces, con las guerras indias empezaron otros 107 años de guerra. Además, si ustedes se fijan, hay muchos años que coinciden. Es decir, hay años en los que Estados Unidos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial, se supone que está implicada en una gran guerra continental o en una gran guerra civil suya, por ejemplo, y al mismo tiempo está teniendo una guerra india y está interviniendo en el extranjero. Es decir, entonces yo, claro, dije, bueno, pues te lo contaron igual acabo antes y cuantos son los años de paz. Los años que Estados Unidos ha estado en paz. No ha estado en guerra con nadie, no ha estado peleando con los indios y no ha estado interviniendo en ninguna. Y lo que me sale es una cifra algo más preocupante, que es de 240 años de historia, Estados Unidos solo ha estado en paz 40. Para que nos hagamos una idea, Prusia, el reino de Prusia, que es como el epítome del militarismo, un reino allí en el este de Europa gobernado por una aristocracia casi feudal, militarista, macha martillo, que, bueno, en sus varias iteraciones, cuando se unió, cuando se convirtió en el imperio alemán, cuando se convirtió eso en el tercer Reich, ha puesto literalmente el mundo en llamas. Bueno, pues Prusia, que tiene una historia, si contamos la historia de Prusia de 1648, desde la paz de Westfalia, que es cuando Prusia realmente adquiere la forma moderna por la que se le llega a conocer hasta 1845, ya digo, tomando Prusia en un sentido amplio, que es cuando Prusia desaparece, Prusia deja de ser territorio alemán, se convierte en Polonia, se convierte en Rusia. En 297 años de historia de Prusia, Prusia, ya digo, es el ejemplo del militarismo, el país que siempre está con el fusil en la mano, solo tiene 17 guerras. Y pasa en guerra un total de, creo que eran 87 años. Es decir, la comparación no deja muy buen lugar a los americanos, que les gusta presumir de que son gente pacífica. El problema de todo esto, claro, es que la cuestión, es que esto es como lo vemos nosotros desde aquí, porque claro, si uno no es americano, esto le parece normal. Dice, hombre, claro, es que los indios estaban allí, pero también nos atacaron primero. Vamos a hablar de eso, ¿no? Las intervenciones, pues hombre, sí, es que había que intervenir, ¿no? Porque claro, cuando la rebelión de Haití, pues ¿quién iba a ir allí a poner en orden? Pues teníamos que ir nosotros, ¿no? Ellos tienen otra perspectiva. Pero bueno, la cuestión es que, por supuesto, con estos datos, y cualquiera que tenga un poco de interés por las cosas que pasan en el mundo, empieza a reflexionar, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos tiene esta tendencia de acabar metido en guerras? Dice, bueno, es que es una potencia hegemónica. Dice, sí, es verdad, es una potencia hegemónica. Pero es curioso porque cuando ellos intentan ejercer su hegemonía militarmente, últimamente, desde luego, les sale de culo. No aciertan, nunca consiguen acertar. Su hegemonía se basa en otras cosas, se basa en el poder económico, se basa en su American Way of War, en su American Way of Life, perdón, ¿no? En ese conjunto de fenómenos culturales que ellos han exportado a todo el mundo y ni siquiera han tenido que imponérselos a nadie. A nadie le han puesto una pistola en la sien para llevar unos vaqueros, para comerse una hamburguesa, para oír música pop, para vestirse como un americano, para comer como un americano, para vivir como un americano, ¿no? De hecho, en muchos sitios se considera un signo de modernidad, ¿no? Cuando uno se baja del monte, se endeja a la aldea, deja de vestirse con el vestido tradicional de siempre y se viste como un occidental, como un americano, o va a un McDonald's, es como que ha pasado la modernidad. Entonces, claro, la gente reflexiona, ¿no?, sobre ese American Way of War, esa relación que tienen los americanos con la guerra. Y ahí, yo cuando, bueno, cuando a mí se me ocurrió el título de la conferencia, yo me creí muy listo. Y dije, ah, American Way of War, qué brillante, ¿no? Y resulta, esto se me ocurrió a principios de los noventa. Yo llevo bastante tiempo pensando sobre esto. Y ya digo, me estaba muy contento. En plan, qué buena idea, se lo conté a todo el mundo, hasta que descubrí como quince años después que hay un libro de un señor ramado, Russell F. Weekly, que se titula así, de American Way of War, que lo escribió como cinco años antes de que yo naciera. Así que ahí se acabó mis intentos por ser original. Pero lo que quiero decir con esto es que hay toda una rama de la ciencia política y de la intelectualidad americana, vamos a llamarla, y también no americana, que se ha dedicado a reflexionar sobre este campo, ¿no? Uno de ellos, no el más prominente, tampoco es el que más me gusta a mí, es un señor que fue consejero de Reagan, se llama Gray, que es muy curioso, porque este tío reflexiona sobre el American Way of War y él ni es americano ni es soldado. Esto es una cosa muy curiosa. Los americanos, para haberse tirado todos estos años en guerra, no han producido ningún Napoleón, no han producido ningún Alejandro, ningún César, no tienen ningún gran genio militar que haya revolucionado en la arte militar y tampoco tienen grandes pensadores teóricos militares. No hay ningún Klaus-Evitz americano, no hay ningún Sun Tzu americano. Lo más parecido que hay es un tipo que se llama Magan, hablaremos en la segunda conferencia sobre él, que reflexiona sobre la guerra en el mar. Pero los americanos no han dedicado mucha atención ellos como nación a reflexionar sobre esto. Pero la gente, sobre todo los civiles americanos, y es un fenómeno que se produce en la segunda mitad del siglo XX, empieza con la hegemonía americana, empiezan a pensar sobre, oye, ¿qué estamos haciendo? Los militares americanos nunca van a hacer este tipo de reflexiones. Los militares americanos tienen una gran cualidad y es que son aquello que Felipe VII echaba mucho de menos en la España desde el XIX. Un disciplina de ejército de derechas, un ejército que está para lo que tiene que estar y no se mete en otra cosa. Entre otras cosas en las que no se mete es en pensar en cuál es la racionalidad que hay detrás de su empleo por el poder político, los objetivos que les den. Bueno, volviendo a Gray, Gray se puso a reflexionar sobre esto del American Way of War y llegó a la conclusión de que podía definirlo en estos 12 puntos. Estos 12 puntos, ya digo, a mí Gray no me gusta mucho, básicamente porque estos 12 puntos, aparte de que no tienen mucho orden, podía haberlos ordenado de otra manera, son bastante reiterativos. Dice, el American Way of War es apolítico, es estratégico, ahistórico, es optimista, es culturalmente ignorante, es tecnológicamente dependiente, está centrado en la potencia de fuego, es opulento, es profundamente regular, es impaciente, es logísticamente sobresaliente y es sensible a las bajas. La mayor parte de estos puntos se pueden resumir en tres. Es decir, cuando Gray habla de que es apolítico, se refiere a eso, a que los americanos cuando van a la guerra se lo toman como una cuestión práctica. Dicen, bueno, está el enemigo, pues hay que matarlo para que haga lo que nosotros queremos. Y ya está. Está pensando en guerras como la de Vietnam, dice, claro, Westmoreland llega a Vietnam, y dice, a ver, ¿cuál es el problema? No, una infiltración comunista, pues matamos a los comunistas, se acaba el problema. No, es más complejo, es lo que les ha pasado en Afganistán. Dice, ¿cuál es el problema? Ay, pues que hay un régimen, y dicen, pues los matamos. Y dicen, no, es más complejo, hay que elaborar más, ¿no? La fuerza militar es solo una parte de las cosas que tú puedes emplear para modificar la realidad a tu gusto. Lo de estratégico se refiere un poco a esto. Aquí habla de la estrategia en el sentido de que la acción militar de un Estado moderno debería de estar guiada por una estrategia superior. Es decir, alguien, preferentemente el presidente de los Estados Unidos, se sienta en su casa y piensa, dice, bueno, ¿cómo quiero que sea el mundo? Así, bien, pues para esto, ¿qué puedo hacer? Entonces, claro, si la guerra norteamericana, esa política, se toma como una cuestión técnica, se rompe esa relación, ¿no? Entre el jefe que le dice al militar lo que quiere, que realmente nunca se da. En la historia americana no se ha dado. Bueno, se ha dado, pero de una manera diferente. Hablaremos de eso también en las conferencias. Pero, vamos, en cualquier caso, no ha estado muy fino el EG, porque es cierto que los americanos sí tienen una conciencia, sí tienen una imagen política de lo que quieren que ocurra. Es decir, Obama sabe perfectamente lo que le gustaría que pasara en Siria ahora mismo. El problema es que no lo consigue. Y no lo consigue, no es que no lo consiga porque no les puede explicar a sus generales, oye, quiero que ganen estos. El problema es que él tiene detrás otros condicionamientos políticos. Hay cosas que él puede hacer y cosas que él no puede hacer. De cara a su electorado, de cara a la opinión pública, de cara a la opinión pública mundial, de cara a las otras potencias que están actuando en la región, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo que Gray, que ya lo digo, ya hace una reflexión como muy etérea sobre el problema, se le pasa. Bien, es optimista. Esto sí que es cierto. Los americanos cuando van a la guerra creen que eso no es problema. La mayor parte de los países han aprendido a ir a la guerra con mucho respeto. Es decir, la guerra es una cosa que te puede salir muy mal, incluso cuando parece que lo tienes todo a favor. Los americanos no. Los americanos siempre que van a la guerra van con el convencimiento de que pueden ganar. Que pase lo que pase, ellos van a conseguir superarlo. Que les sobra genio, les sobra potencia militar, les sobra potencia económica, les sobra potencia humana para hacerse con lo que sea. Bueno, la verdad es que la historia les da motivos para pensar así. Lo de culturalmente ignorante también se remite al primer punto. Esa idea de que los americanos van a entrar a todos los sitios como un elefante, como una cacharrería. Llegan allí y claro, dicen, bueno, Vietnam, Vietnam es una sociedad con una cultura milenaria, con unas relaciones históricas complejas con el resto de Asia, etcétera, etcétera. Llegan allí y dicen, bueno, esto lo hará nosotros en dos días. Y dicen, sí, eso también es cierto. Los americanos suelen pecar de esa ceguera cultural. Pero también es cierto que muchas veces, quiero decir, el saber que Afganistán es las condiciones particulares de Afganistán en este momento, yo estoy seguro que en el Departamento de Estado la gente las conoce perfectamente. Pero vuelvo a lo de antes. Es decir, una cosa es que tú sepas lo que querrías hacer y otra cosa es lo que tú puedes hacer en el espacio de tiempo que te dan, que es el segundo punto en el que Greya cierta. Es impaciente. Los americanos cuando van a la guerra, a los americanos no les gusta la guerra realmente. No les importa empezarla, les gusta todo este folclore, la fanfarria, se ve en sus películas, se ve en su cultura. La mayor parte de las películas americanas son películas de guerra. Es decir, o tienen ese trasfondo. Las épocas que más les gustan son esas épocas de conflicto. Pero a ellos no les gusta el proceso, es decir, no les gusta la sangre, el sudor y las lágrimas, como a nadie, en el fondo. Entonces, cuando van a la guerra, sabiéndose optimistas, sabiéndose potentes, sabiéndose opulentos, eso también acierta Grey, lo que dicen es, bueno, esto vamos a acabarlo nosotros rápidamente y nos vamos a casa a hacer lo que nos importa. Es decir, eso es cierto, eso ha condicionado la forma en la que Estados Unidos se han enfrentado a la guerra a lo largo de su historia, excepto en la guerra de la independencia americana que vamos a hablar hoy. Y el tercer punto englobaría el 6, 7 y el 9, y el 2, 10 también. Se refiere al hecho de que es tecnológicamente dependiente. los americanos son gente práctica y son gente que soluciona los problemas con máquinas. Pero esto no es algo intrínsecamente malo. Es decir, a todo el mundo le gusta más ir en coche que ir andando. Es más cómodo venir, yo viví en Eibar, venir en coche o en autobús o en helicóptero si pudiera, que ir en burro o ir andando. Es decir, claro, ellos cuando se enfrentan a un problema militar lo que buscan es una asociación tecnológica. Y esto lo han hecho siempre, lo han hecho desde el principio. Es cierto que cada guerra americana tiene un icono, y además ellos en su folclore los asocian así, y nos dicen, la guerra de independencia, el fusil Kentucky, es un tipo de fusil que tenían los colonos americanos. La guerra de 1811, las fragatas de 1811, sí, efectivamente, los mejores barcos de guerra vela de la historia. La segunda guerra mundial, el enola gay, efectivamente. Ellos hacen esa asociación simbólica porque es un reflejo de una forma de entender los problemas. Y dicen, ¿tienes un problema? Bueno, ¿cómo se puede solucionar? Oye, pues mira, ¿se puede usar una máquina? Pues vamos a usarla, ¿no? Y lo aplican a la guerra. Como son opulentos, se pueden permitir el lujo de solucionar las cosas de esa manera, es decir, y se centran en la potencia de fuego. Es decir, cuando los americanos tienen que tomar una colina, ellos entienden que es más saludable, sobre todo para ellos, bombardear la colina hasta que matas a todos los que hay dentro, que mandar a mil tíos allí a que se peguen de hostias con estos tíos y muchos de ellos pueden resultar muertos y heridos, ¿no? Y dicen, claro, hombre, es una lógica inatacable, sobre todo si lo que te interesa es que los tuyos salgan ilesos, pues sí, efectivamente. El problema es cuando en la colonia, en la colina, pues hay una aldea, por ejemplo, o hay 20 pastores de cabras afganos que, bueno, pues pasaban por allí, ¿no? El famoso efecto de las bajas colaterales que es uno de esos eufemismos crueles que han inventado los americanos en este siglo. Porque el tercer punto en el que realmente acierta, ah, perdón, el profundamente regular. Profundamente regular se refiere a que los americanos les gustan las guerras formales, las guerras de verdad, las guerras de las películas, ¿no? La gente con sus uniformes, que yo me reconozca, quién es el malo, a ese le pego, que no haya civiles molestando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que han conseguido durante la mayor parte de su historia si uno no cuenta a las guerras indias? Las guerras indias, y esto es de lo que vamos a hablar hoy, son guerras profundamente irregulares, son guerras de guerrillas. Y, de hecho, el origen del Way of War americano, el primer Way of War americano, es profundamente irregular. Los americanos son guerreros irregulares, son guerrilleros, natos, ellos, desde el principio de la primera acción de guerra, bueno, no, la segunda acción de guerra, la primera acción de guerra que se registra en lo que hoy es el territorio de Estados Unidos, corre a cargo de nuestros queridos compatriotas, dos españoles, que manda Hernando de Soto, se hacen amigos de unos indios allí, y los indios, pues dicen, oye, ya que sois amigos nuestros, vamos a hacer una razia en la aldea de al lado, y estos españoles se van con ellos. O sea, no los norteamericanos, consiste en lo mismo, consiste en una emboscada. Van a, los indios les atacan y ellos lanzan una incursión de represalia. Van a la aldea de los indios, queman su cosecha. Es decir, una guerra irregular. Pero luego, Estados Unidos se ha convertido en un estado moderno con todos sus sacramentos y cuando tiene que librar guerras como un estado moderno, prefiere las guerras ordenadas y regulares, prefiere enfrentarse a otros estados. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. Es decir, cuando tú tienes un estado es más fácil llegar a una solución política. Es decir, un estado llega a un punto en el que, por su propia dinámica, tiene que admitir la derrota, si tú le estás derrotando, lógicamente. Pero una insurgencia, una tribu o una rebelión de cualquier tipo que tiene un trasfondo político, llegar a ese punto es mucho más difícil por la propia naturaleza de las guerras irregulares. Al final, las luchas de liberación nacional, vamos a llamarlas así, sí, los rebeldes tienen como unas cadenas de mandos, pero lo que distingue a los movimientos de liberación nacional, a los movimientos guerrilleros es que son muy resistentes al castigo. Tú matas al cabecilla, a los franceses lo descubrieron en España, tú matas a la empecina, bueno, no, mataron, tú capturas la empecina y al día siguiente hay otro tío, su logarteniente, se pone en el sitio y sigue la guerra. Claro, eso en un estado no pasa. Tú si matas a Hitler se acaba el nazismo. Claro, es mucho más cómodo para el americano, para los americanos ir a la guerra de una forma regular. Y, por último, sensible a las bajas, que es una condensación de todo esto. Es decir, los americanos son gente práctica que consideran que la guerra puede ser útil, puede ser, puede estar justificada, mejor dicho, durante mucho tiempo han considerado que puede estar justificada y últimamente consideran que puede ser útil. Se ven optimistas y es decir, no les importa empezarla porque creen, siempre creen que pueden ganarla, siempre creen que van a conseguir una decisión. Pero eso sí, no les gusta, no les gusta el proceso, no les gusta perder gente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, queramos que no, sigue siendo una democracia y sigue siendo una de las democracias que mejor funciona en este mundo. Es decir, aunque creo que es algo así como el 55% de la población americana, solo el 55% de la población americana vota, la opinión pública estadounidense sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. Un presidente puede hacer muchas cosas pero siempre va a estar vigilando la opinión pública. Gente que no vota pero que dice, oye, mira, pues es que no me parece bien que mi hijo vaya a Vietnam o no me parece bien que estemos gastando millones de dólares en arrasar otra vez más Afganistán que es un país que ya está arrasado muchas veces y ni siquiera tenemos la diversión de verlo arrasado otra vez. Entonces, esa sensibilidad a las bajas que es algo que se suele señalar mucho a los americanos es el famoso síndrome de Vietnam y los americanos sí, os gusta mucho meterse en guerras pero en cuanto miren maldadas os vais. Pues sí, en eso Gray acertó, es cierto, eso es uno de los grandes condicionantes del American Way of War. Los americanos no tienen reparos en entrar en guerra pero sí tienen reparos en llevarla hasta sus últimas consecuencias si ellos consideran que, porque ellos hacen un, ya digo, es gente práctica, hace una cuenta de beneficios y costes y en el momento en que los costes se cruzan con los beneficios ellos paran. Pasó en Vietnam, ha pasado hasta cierto punto en Afganistán, pasó en Irak y seguramente volverá a pasar. La próxima vez que se metan en un merengenal de estos entrarán con todo su optimismo y con toda su, su dependencia tecnológica y toda su potencia de fuego hasta que llegue el momento en que digan, oye, aunque también es verdad que el síndrome de Vietnam, yo, yo, yo soy del 70, yo me crié en pleno signo de Vietnam, yo veía los, yo veía los diarios y siempre se hablaba, si ustedes acuerdan la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo, Saddam Hussein les amenazaba con que volverían cientos de bolsas de cadáveres, ¿no? Saddam Hussein sabía perfectamente esto, sabía perfectamente que la sociedad americana toleraba aventuras hasta cierto punto. Pero eso se le está pasando y no sé, no sé en cuánto está ahora exactamente la cuenta de bajas en las guerras de Afganistán y de Irak, pero me parece que la última vez que miro creo que andaba por 4.900 muertos. 4.900 muertos bueno, son 10 años de guerra, es decir, si uno se pone fríamente y uno lo calcula con la impasibilidad de un género de la primera guerra mundial le diría, bueno, es un coste tolerable, ¿no? Pero para la gente que vivimos el síndrome de Vietnam, que vimos las actitudes de los americanos ante este tipo de cosas, nos sorprende el modo en que los americanos han aprendido a aceptar ese goteo, además es un goteo constante, es decir, cada día se desayunan con dos o tres muertos más o heridos o lo que sea. La forma en la que la sociedad americana ha aprendido a aceptar eso, es decir, ese punto está empezando a perder importancia y eso es algo de lo que también voy a intentar explicarles a lo largo de estas tres conferencias. Bien, y llegamos, el que me ha dejado es el ahistórico, el ahistórico a mí se me clavó en el corazón, yo la primera vez que vi los puntos de Gray y dije, sí, esto está muy bien pero lo de ahistórico, esto es una chorrada, esto es el típico prejuicio que tenemos los europeos de que los americanos no tienen historia, que es una soberana majadería, es decir, el primer asentamiento anglosajón en el norte de América en lo que luego va a ser el territorio de los Estados Unidos, es la colonia de Jamestown, está en Virginia, lo que ahora es Virginia, es de 1607. Si mis cuentas no fallan, eso son como 400 años largos, bueno, largos, 400 años y pico de historia, es decir, al final nosotros estamos viviendo bajo un estado que traza su origen histórico a 1492, son 525 años, tampoco es tanta diferencia, en términos históricos 125 años y en términos geológicos es un chasquido. Bien, el modo de guerra americano no es ahistórico, aquí Gregg en realidad está pensando en que es ahistórico en que los americanos no tienen respeto por la historia de los sitios a los que van, lo cual tampoco es cierto, a lo largo de la historia de las guerras americanas los americanos han sido muy conscientes en muchos casos de las tradiciones y de las historias de los sitios a los que van, cuando fueron a México fueron muy sensibles con eso, se cuidaron mucho de que la guerra de México 1847 no degenerara en una guerra de guerrillas, cuando estaban luchando en la segunda guerra mundial, en la última fase de la segunda guerra mundial, ellos la están luchando con un ojo puesto en el mundo de posguerra, es decir, los americanos saben muy bien dónde se mueven, no cometamos el error de pensar que son esos paletos de las películas de, ay, ay, no tenemos historia, no, no, es gente con una historia muy profunda, pero yo, se me clavó por eso, digo, no, el modo de guerra americano es profundamente histórico, es decir, la forma en la que los americanos cómo, cuándo, con quién y de qué manera pelean, es profundamente histórico, está marcado por la historia de los Estados Unidos desde el primer momento, tanto es así que la colonia de Jamestown es el producto de una compañía privada, es decir, los españoles fueron a América mandados por el rey, los ingleses fueron a América entre otras muchas cosas porque cada una de las trece colonias originales se formó por una razón distinta, había unas que eran colonias comerciales formadas por compañías de accionistas, había accionistas que se ponían dinero para mandar un barco a Virginia a montar una colonia allí, otras por sectas, protestantes que escapaban de la persecución, otra por católicos que escaparon de la persecución, pero el asentamiento de Jamestown originalmente es una idea que se le ocurre a la reina Isabel II, en tiempos de Isabel II se le ocurre a un señor llamado Walter Raleigh, los que sepan de historia seguramente han oído hablar de él, es un famoso pirata barra corsario barra aero nacional inglés, cuya principal línea de negocio era la piratería contra España, y Raleigh, que había navegado por esas costas en varios de sus viajes, le escribió memorando a la reina y dice, pues estaría bien poner una colonia allí, entre otras cosas, porque así tendría yo un puerto de recalada para atacar más fácil el Caribe español, en aquel entonces Inglaterra y España estaban en guerra, es decir, el origen, una de las varias razones que inducen a Inglaterra a montar una colonia allí es militar, para cuando llegan ya España e Inglaterra están en paz, pero bueno, esa es otra historia. El tema es que se forma la famosa colonia de Jamestown y para que vean el peso que tiene la historia, ¿qué pasa? Llegan en 1607 a la historia, esta famosa del folclore americano, llegamos allí, los indios son buena gente, nos ayudan a pasar el invierno, porque es cierto que los ingleses cuando llegan allí van pensando que a aquellos se le den, que lo único que hay que hacer para vivir bien es alargar la mano y coger la comida que crece en los árboles y dicen, no, obviamente pues tienes que sembrar y tienes que trabajar duro para que la tierra dé sus frutos. El problema es que la gente que va allí no va con esa idea, no mandan campesinos, mandan aventureros, lo que en inglés se llama adventurers, sería básicamente el equivalente de los hidalgos españoles, gente que vive de su brazo, gente que viene de Irlanda, en Irlanda también está en una especie de guerra de conquista contra los católicos, entonces llegan allí y dicen, ¿cómo? Ah no, que veníamos a trabajar, y dicen, no, yo aquí venía a hacerme rico como Cortés, ¿dónde están los incas? ¿dónde está el oro? Y dicen, no, aquí no hay eso. De hecho pasan, los primeros inviernos en América son bastante duros, están a punto, la colonia está a punto de desaparecer, que llegan, acaban recurriendo al canibalismo, pero bueno, pues van prosperando, ¿no? Hasta que el 23 de marzo de 1622, cuando ya llevan unos 10 años allí, la cosa ya parece que prospera, la gente empezó a pillar el concepto de que si quieres comer tienes que trabajar, los indios, que al principio son amigos suyos, comercian con ellos, la verdad es que los ingleses aparte de asentarse en sus tierras no cometen ninguna tropelía, es decir, no son como los españoles que llegan allí en plan de, a ver, ¿dónde está el oro? Ellos llegan allí, y mira, pues si no les importa nos ponemos aquí, y dicen, bueno, vale, venga, los dejamos, ¿no? También porque los indios tienen un concepto de la propiedad de la tierra un poco diferente a la nuestra, ¿no? Es como, pues bueno, otra tribu que ha venido, ¿no? Estos tíos son raros, tienen estas maras más raras, tienen animales raros, pero bueno, pues tampoco se meten con nosotros, ¿no? Pero poco a poco se les van hinchando los narices, ¿por qué? Porque poco a poco cada día son más blancos, Cada año llega un barco nuevo con más blancos que se expanden, cada vez ocupan más terreno hasta que llega un punto en que obviamente empiezan a ocupar el terreno de los indios y ya los indios dicen, ¡eh, cuidado! ¿Qué pasa? Pues pasa la famosa masacre de Jamestown, que es el primer, lo que decía, ¿no? El primer Pearl Harbor americano es este, el peso de la historia en el americano, ¿no? Dice, los indios, bajo el pretexto de tener una fiesta con los colonos, dicen, ¡ay, amigos! Y tal, se presentan en Jamestown con povos y con maíz y con frutas para montar un banquete y cuando están en el banquete cogen las armas y las herramientas de los propios colonos y los pasan a cuchillo. Bueno, hay distintas estimaciones pero se calcula que murieron unos 400 colonos blancos que por aquel entonces era como un tercio del total de la población del asentamiento de Jamestown. Claro, dices, después de esto, normal que los americanos tengan esa permanente paranoia, ¿no? Con que están rodeados. Y dices, claro, y después de esto, ¿a quién le extraña que lo siguiente que hagan no sea coger los fusiles e irse a tomarse la venganza? ¿Qué es lo que pasa, no? Esto es el inicio de una guerra entre los colonos de Virginia y los indios Pogatán. Estos son los indios de Pocahontas, la famosa Pocahontas, la famosa historia de Pocahontas está relacionada con esto. El problema es que, claro, los colonos son, bueno, son ciudadanos británicos pero no son, son empleados de una compañía y la compañía y la compañía les dice, ah, bueno, que los indios se han puesto de farrucos, ahí a vosotros, yo lo que quiero es la cuenta de resultados. Entonces, claro, piden ayuda al rey, al rey de Inglaterra, el rey de Inglaterra dice, no, si me parece muy bien, pero oye, mira, esto es un asunto de la colonia, es una colonia de la compañía, ¿a mí qué me contáis? Aparte, hay que tener en cuenta que en entonces Inglaterra no tiene fuerzas armadas regulares, bueno, en aquel entonces realmente ningún estado tiene fuerzas armadas regulares, los únicos que tienen son España y las siete provincias de Holanda, pero básicamente tienen un ejército permanente porque están en guerra permanente, es decir, en el momento en que firman una tregua licencian sus ejércitos. Entonces, aunque el rey de Inglaterra hubiera querido, no hubiese podido enviar tropas para proteger la colonia, entonces, ¿qué hacen los colonos? Dicen, bueno, pues nos tenemos que organizar, ¿no? Y organizan, así nace el famoso sistema de la milicia, la milicia americana, hemos visto todos en las películas, ¿no? La milicia americana, para el que crea que los americanos no tienen historia, la milicia americana no es otra cosa que la tradición medieval de la Rier Van, la leva en masa, el de la época feudal que viene de los pueblos anglosajones, bueno, de los pueblos germánicos, a través de los anglosajones y a los ingleses, según la cual, si tú eres parte de la tribu, cuando el jefe va a la guerra, tú estás obligado a seguirle. La milicia es eso, es una institución profunda, ni siquiera medieval, es anterior a lo medieval, por supuesto, reciclada con las formas de la época. Y es exactamente lo que instauran en Virginia. El gobernador de Virginia dice, bueno, a partir de ahora todos los hombres entre 18 y 60 años están obligados a guardar armas en su casa, a presentarse cada cierto tiempo, creo que es, al principio creo que es cada 15 días, luego lo pasan una semana, bueno, va cambiando, tienen varios, según las funciones, en función del grado de amenaza indio, pues lo van cambiando. Tienes que presentarte cada cierto tiempo a hacer instrucción, a aprender a manejar tus armas, tienes la obligación de mantenerlas, en perfecto estado de revista y cuando haya una movida yo os llamo y vosotros os presentáis. Es obligatorio, es decir, esto no, aquí no hay discusión, no hay exención, no hay prórroga por estudios, no hay exención por hijo tonto. Es decir, si tú eres virginiano y vives en Jamestown, estás obligado a pertenecer a mi policía. Ahora bien, las obligaciones militares no son absolutas, es decir, ¿por qué? Porque el tipo de guerra que los americanos van a librar contra los indios es una guerra de guerrillas. Los americanos van a aprender a pelear de los indios, pelean como los indios, al estilo europeo. Dice, si los indios me atacan cuando estoy yo en mi poblado, cuando hay un granjero, monta su granja un poco más apartada del pueblo, van y le queman la granja, pues yo hago lo mismo. Yo voy a la aldea de los indios, mato su ganado, quemo sus cosechas, que se mueran de hambre. Si una partida de blancos va a cazar, les emboscan y los matan, pues yo hago lo mismo, espera con los indios. Para el final, esto se... Es decir, los indios y los colonos vivían con cierta estrechez, es decir, después de 20 años se conocían. Esto es una guerra entre vecinos, una guerra civil. Bueno, no es una guerra civil para ninguno de los dos, porque los dos son entidades totalmente... Vamos, para nada, no tienen nada en común, pero para que nos entendamos, ¿no? Es como si nosotros ahora entramos en guerra con, no sé, con Bilbao. Es decir, pues ya sabemos cómo son, Pues vamos a montarles la emboscada cuando acabe el partido de la Leti, ese tipo de cosas, ¿no? Y, bueno, la verdad es que el sistema de la milicia funciona. Es decir, los... Por cierto, hay una... Aunque es cierto que los... Ustedes saben que la palabra yanqui que ha llegado a denotar a todos los norteamericanos es un peyorativo, es una palabra algonquina. Los algonquinos no eran... Estamos hablando de Virginia, los algonquinos vivían un poco más al norte, pero bueno, al final se aplicó a todos que significa cobarde. Es decir, los americanos para tirarse todo este tiempo que se han tirado guerreando siempre han tenido fama de paquetes peleando. Es decir, todos los pueblos que se consideran más guerreros que ellos siempre han dicho los americanos no saben pelear, si son unos lilas. Ganan pues eso porque tienen más cañones. Ah, bueno, bien. Pero es que como decía Stalin, la cantidad es una calidad en sí misma. El problema es que los... los... los virginianos con esa falta de pericia militar consiguen imponerse a los indios. Es decir, el sistema de... y el sistema de milicia funciona y se va a ir además de forma independiente. Es muy curioso. Es decir, no va a un grupo de asesores militares de Virginia a las trece colonias como hacen ahora los americanos a explicarles cómo se lucha. No. Cada colonia llega a las mismas conclusiones. Forman milicias que es, ya digo, es una tradición medieval y forman... Además, se preocupa mucho de repartir los costes de la guerra. Es decir, hay una... Hablando de esto, ¿no? De la poca eficiencia militar de los americanos siempre se dice, no, los americanos por cada soldado que pelea tienen diez detrás conduciendo camiones y haciendo de médico y preparando comida y tal, ¿no? Y es como si eso fuese algo malo. Dice, bueno, en tiempos de Virginia el primer estatuto de la milicia de Virginia en 1630 dice que cada vez que uno de... Es decir, de todos estos hombres que están obligados a servir a la milicia cada vez que el gobernador dice, bueno, voy a mandar una expedición de castigo, pueden ser 100, 200, 300 hombres como mucho, uno de estos tíos tiene que dejar su granja, los 20 vecinos de alrededor se tienen que ir turnando para mantener cuidados los campos de ese señor mientras él está en la guerra y si le hieren o le matan en la guerra se hacen cargo de su familia. Es decir, así que, con todo, en 400 años los americanos han conseguido reducir bastante su cola logística por lo menos a la mitad. Pero bueno, el problema, como digo, es que el sistema de la milicia funciona, se convierte en el primer American Way of War americano, es ese, es la milicia, es el pueblo de armas al final. Esto tiene dos consecuencias importantes desde un puesto de vista político. El primero es que el pertenecer a la milicia se empieza a identificar con pertenecer a la comunidad. Al principio, no hay escapatoria, es decir, si tú estás en Jamestown o eres de la milicia o eres de los indios. Es una situación de vida y muerte, ahí no se puede elegir. Pero a medida que las colonias se expanden, la frontera se aleja del mar, hay zonas de los estados, de las colonias, que sí, siguen bajo el sistema de milicia, pero realmente no tienen una amenaza directa. Entonces, estos tíos empiezan a decir, hombre, pues sí, nosotros no nos importa ayudaros cuando se atacan los indios a los que vivís en la frontera, pero oye, es que yo tengo mi vida. Entonces, se van desarrollando otros modos de contribuir. Se empapan dinero, se sortean, qué miembro de la milicia va a tener que servir durante cierto tiempo, pero lo que va pasando es que a medida que las colonias se asientan y que las comunidades políticas de las colonias se asientan, el servicio en la milicia, es decir, no el servicio, no el ir a la guerra con la milicia, el pertenecer a la milicia se asocia con pertenecer a la comunidad. Es decir, si uno, porque en varias colonias, bueno, en todas las colonias, el pertenecer a la milicia llega a un punto en que deja de ser obligatorio, digamos, pero siempre va a haber requisitos. Es decir, tú puedes ser de la milicia si quieres o si no quieres, pero si eres un negro de Carolina del Sur y no tienes propiedades, no te van a dejar ser de la milicia. Si eres un blanco pobre católico en Massachusetts, tampoco te van a dejar pertenecer a la milicia. ¿Quién pertenece a la milicia? ¿Pertenece en Massachusetts el descendiente de las familias de los peregrinos originales? Claro, esto está muy bien desde el punto de vista de construir la comunidad si uno está en la oligarquía que decide quién es la comunidad, pero desde el punto de vista práctico-militar es un problema. Dice, pues que si vienen los indios es que igual me interesa que el negro pobre y el blanco católico pobre me ayuden también. Claro, pero el negro pobre y el blanco católico pobre, el negro libre, se entiende, dicen, sí, bueno, yo peleo por ti, pero tú que me das. Es decir, si yo peleo, yo pertenezco a la comunidad política. Adquiero derechos políticos y es así. Es decir, a medida que se va expandiendo la base política de las distintas colonias, uno de los marcadores, que además nunca falla en las 13 colonias se da, es si te dejan pertenecer a la milicia o no. Ya digo, tú puedes ser un blanco católico pobre en Massachusetts y pertenecer a la milicia o no. Eso depende de ti, es una decisión que tú tomas, a no ser que haya una gran emergencia en cuyo caso sí, el gobernador va a decir, va a llamar a todos los hombres a la guerra, pero para la típica guerra de baja intensidad en la frontera, tú puedes pertenecer o no. Pero el Estado, la comunidad, se reserva el derecho de decir, tú puedes pertenecer, tú no puedes pertenecer. Y esto se ha seguido arrastrando hasta hoy. Es decir, a la hora de la historia americana, servir en el ejército se ha considerado por distintas minorías una forma de demostrar su alianza con Estados Unidos, pero también una forma de reclamar sus derechos políticos. Pues los negros son el ejemplo más claro, pero también las mujeres. Es decir, yo no sé si ustedes saben que hay una enmienda constitucional que obliga, es decir, que da fuerza de ley al hecho de que los negros tienen derechos políticos en Estados Unidos, pero no hay una enmienda similar para los derechos de las mujeres. Y si ustedes repasan la fecha en la que los negros pueden servir en el ejército americano en pie de igualdad con los blancos en 1948 y la comparan con la de las mujeres que creo que es 1979 o 1981, no recuerdo, ahora muy bien, verán de lo que hablo. Es decir, en Estados Unidos el servicio otorga a la ciudadanía. Eso es algo que la sociedad americana ha tenido muy clara y que las minorías que están en el margen de la sociedad americana han sabido explotar siempre en su beneficio. Con más o menos éxito a los negros les costó Dios y ayuda que les aceptaran en la comunidad en la comunidad política americana aunque ellos se hayan luchado en todas las guerras americanas además como voluntarios con gran entusiasmo cada vez que ha habido una guerra americana los negros han dicho nosotros vamos nosotros somos americanos queremos pelear y los blancos han dicho sí, sí, tú pelea y cuando vuelvas si vuelves pues ya hablamos de nuestros problemas bien esto además ya digo llega hasta ahora y con esto acabo ya en este punto ustedes saben que los veteranos en Estados Unidos tienen un cierto estatus social ser veterano haber servido en una guerra te da un márchamo de prestigio de hecho durante mucho tiempo se consideró que un señor no podía ser presidente de Estados Unidos si no había servido en el ejército entonces se acuerdan cuando eligieron a Clinton la derecha americana decía pero ¿cómo vamos a elegir como presidente? pues el presidente de Estados Unidos es el comandante en jefe de las fuerzas armadas y dice ¿cómo vamos a poner de comandante en jefe de las fuerzas armadas a un tío que nunca vestió uniforme? bueno no se acaba el mundo pero es decir ese prejuicio cultural americano está ahí bueno pues los veteranos se calcula creo que en la estadística creo que era de 2009 en 2009 había en Estados Unidos una población de creo que son 250 millones de habitantes unos 20 millones de personas que habían servido en el ejército no todos habían servido en guerras es decir habían servido en el ejército en algún momento de su vida y eso ya les califica como veteranos y es decir estamos hablando de un 10% de la población americana había sido veterana y se descubrió que esta gente los veteranos votan en mayor proporción que cualquier otro grupo o minoría americana y en Estados Unidos votar es un acto mucho más volitivo que aquí en Estados Unidos para votar te tienes que registrar es decir no 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 es que quiera votar es que tengo que ir a hacer un papeleo y entonces puedo votar es decir es un acto que demuestra un compromiso con la comunidad política bien entonces el primer way of war americano es la milicia es el pueblo en armas con sus excepciones que esto contribuye también a cimentar esa comunidad política que se va a convertir en los Estados Unidos y entonces llega la revolución americana la famosa guerra de la independencia la primera la guerra de la independencia americana es curiosamente es la la guerra la guerra americana menos americana de todas porque en la guerra de la revolución americana los americanos son los insurgentes es decir esta gente que los americanos están acostumbrados a pelear en los últimos 50 años y además siempre les sale mal en esta guerra ellos son los insurgentes los talibanes eran ellos la guerra la guerra de independencia americana este es el famoso cuadro de luche de de Washington la guerra de la independencia americana es una guerra muy poco digo que es muy poco americana porque no cumple ninguno de los puntos de los que hablábamos con Gray para empezar porque ellos son los rebeldes bien yo he elegido esta foto de Washington me encanta porque ahí le ven ustedes con esa mirada cruzada entre niño travieso y jugador de ventaja porque Washington Washington es probablemente bueno Washington pasa por ser el padre de la patria americana pasa por ser un gran general lo curioso es que Washington creo que libró como unas 35 batallas en su vida y ganó 6 empató más batallas de las que ganó muchas más tampoco perdió muchas eso es cierto pero no era no era un gran general ya digo en Estados Unidos nunca da un Napoleón un Alejandro pero ha dado militares hablando de la la politicidad y la estrategia del nuevo way of war americano Washington es todo lo contrario Washington es un tío que su mayor virtud es leer perfectamente la situación estratégica en el momento que a él le eligen a él le eligen porque es virginiano estamos acostumbrados a considerar Virginia el sur porque la guerra de secesión fue con el sur pero Virginia en realidad no es el sur el sur en Estados Unidos propiamente es lo que está al sur de Virginia Virginia es un estado que tiene más en común con Massachusetts que con Carolina pero bueno ya saben ustedes era hijo de plantador tenía esclavos entonces representaba muy bien las sensibilidades del sur el sur fue la parte de Estados Unidos que se adhirió más tibiamente a la revolución decía sí tenemos agravios con la ley de Inglaterra pero no sabemos si es como para llegar a esto Massachusetts no Massachusetts y Inglaterra eran unos rojos trotskistas y querían revolución y querían quemar el mundo entonces claro cuando el congreso continental de mayo del 75 se encuentra con que tiene una guerra en las manos y decide que para librarla necesita un ejército y dice bueno ¿a quién ponemos al mando? Massachusetts quería poner a un hombre de Massachusetts pero el congreso continental con mucha prudencia dice espera es que si ponemos a un tío de Massachusetts o a un tío de Nueva Inglaterra a un radical al mando igual a alguno deserta igual a alguno del sur dice oye esto ya es pasarse entonces eligen a Washington ¿por qué? porque es virginiano porque en política es bastante moderado es decir es un revolucionario es decir bueno llamar moderado a un tipo que está cuestionando el poder divino de los reyes en el siglo XVIII es bastante aventurado pero desde nuestro punto de vista es un tipo bastante moderado pasaría pues un tipo de centro derecha aunque bueno como decía un amigo mío Estados Unidos es el país en el que uno puede ser de derechas o muy de derechas pero bueno Washington como digo lo que hace es leer perfectamente la situación ¿no? le ponen al mando porque es virginiano y porque tiene esta experiencia militar esto es otra de las grandes falacias del folclore americano Washington había sido capitán en la milicia es decir básicamente lo que había hecho había sido aprender a desfilar los domingos con sus amiguetes se había apuntado a la milicia porque era una forma que las oligarquías provinciales de las colonias americanas ejercían el control en la milicia se establecían redes clientelares ¿no? pues mira yo tengo teniente de la milicia y luego tú cuando haya que votar una apropiación de fondos para comprar unas tierras que tal y que cual ¿no? me entienden me siguen además su experiencia militar la primera batalla en la que está Washington es una batalla que se llama la batalla del Monenguela el Monenguela es un río que está yendo hacia Canadá que va con un general inglés que se llama Prado obviamente él era subjetivo británico su primera experiencia militar es en el ejército británico esto bueno esto también es es incorrecto él no pertenece al ejército británico él pertenece a la milicia del rey de Inglaterra va con los soldados británicos pero él no es soldado británico él no tiene formación militar reglada él no es un soldado es decir que se sepa nunca le ha llegado un libro de estrategia bueno pues la batalla del Monenguela es un desastre es una de las mayores derrotas que han sufrido los británicos a manos de un enemigo indígena y Washington está allí escapa con el pellejo por lo justo bueno pues con esas credenciales le nombran comandante del ejército continental y ya digo aquí llegamos al nudo del asunto Washington dice bueno vamos a ver nosotros que queremos queremos independizarnos del estado más poderoso de la tierra es decir como articulo yo esto que tengo yo tengo la población de un país que tiene dos millones y medio de habitantes de los que además hay que decir John Adams tiene una cita muy famosa que dice si vamos a la guerra lo más probable es que de la población americana un tercio sea rebelde un tercio sea lealista y el otro tercio ni fun y fa es decir o sea cuenta con una base de personal muy muy pequeña y dice entonces claro ¿cómo consigo yo la independencia de Inglaterra? convirtiéndome en un problema yo lo que tengo que conseguir es que los ingleses lleguen a un punto y digan mira que os compre que no se entienda me está costando mucho más teneros sujetos que lo que me producís entonces ¿cómo consigues esto? dice hombre Washington lo que se da cuenta es que lo que necesita es darles a los ingleses un motivo por el cual gastarse dinero en enviar tropas a Norteamérica dice para eso ¿qué hacen? esto no es un ejército tiene que haber un ejército rebelde que obligue a los ingleses a decir oye es que hay un ejército rebelde tengo que defender a mis leales a la gente que sigue siendo leal y aparte que un estado no puede permitirse el lujo de tener una fuerza armada diciendo que esto es otro estado en su territorio entonces su estrategia va a ser una estrategia fabiana se va a centrar en eso dice bueno mira yo recluto un ejército y mi objetivo es no perder yo voy ganando mientras no vaya perdiendo esto esto está esto Mao Tse Tung lo escribió 150 años después y pasa por ser un genio lo inventó este tío bueno tampoco creo que lo inventara él que es una idea una de esas ideas que circulan por el mundo pero él fue el primero que lo aplicó dijo yo lo que tengo que hacer es no perder el insurgente gana si sigue vivo al final del día ¿por qué? porque sigue siendo un problema sigue enseñándole gastos al enemigo sigue haciendo que el Estado Británico tenga que gastar dinero tenga que mandar hombres que van a morir tenga que debatir en el Parlamento ¿por qué estamos tentando una guerra en Estados Unidos en las colonias si se quieren ir que se vayan y tal pero claro esto tiene una vuelta quiere decir sí tú puedes jugar al final la guerra de liberación nacional la guerra insurgente es una guerra de desgaste es ver quién aguanta más ahora mismo la teoría creo que dice que para conseguir un objetivo mediante una guerra revolucionaria está en dos generaciones de guerra es decir cualquier conflicto que puedan ustedes pensar piensen cuánto llevan activo Islanda del Norte Islanda del Norte llevan así desde el año 69 y lo dejaron después de 35 años porque dijeron mira llevamos dos generaciones con esto yo he peleado contra los británicos mis hijos han peleado contra los británicos no quiero que mis nietos peleen con los británicos los británicos lo mismo dijeron mira llevamos esto ya vale nos vamos a sentar y nos vamos a hablar pero claro tú tienes que cansar al enemigo pero sin cansarte tú tienes que buscar ese equilibrio es decir tú no tienes que perder pero tienes que estar ocasionándole pérdidas a los británicos tienes que matar soldados británicos para que los británicos digan oye esto es una malestia realmente es decir no es simplemente una panda de piraos perdidos en los montes de Pensilvania diciendo que son unos rebeldes pues mira ahí se las componga ¿no? se entiendan con los indios no entonces Washington lo que hace es jugar a eso ¿no? su obsesión siempre va a ser evitar que los ingleses la corralen que le derroten nunca va a presentar batallas y no está segurísimo de ganar pero le falla la otra parte dice claro él al principio lo intenta hay mucho terreno que ocurrir porque esa es otra cosa que Washington entiende muy bien que son las distancias implicadas en 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 Estados Unidos esto es las trece colonias ¿no? la fachada atlántica de Estados Unidos bien para que nos hagamos idea de una idea del espacio del que estamos hablando entre Fortet y Conderova que es una de las batallas de la guerra civil creo que es la Catarina la batalla perdón la guerra de la independencia que es la batalla que se libra más al norte quitando Quebec los americanos van a intentar invadir Quebec les sale mal pero bueno la batalla más más al norte Fortet y Conderova Fortet y Conderova es un pequeño fuerte que está en la confluencia de dos ríos hay entre Vermont y el estado de Nueva York y Sabana va a ser la batalla que se libra más al sur de la guerra hay 1200 kilómetros en línea recta en un tiempo en el que apenas hay carreteras es decir un barco creo que tarda como una semana en cubrir esa distancia la distancia de ida y vuelta a Inglaterra puede llegar al mes y al revés es decir y en el otro sentido entre Fuerte Vincennes que también es un fuerte perdido hay en los territorios indios y Quad y Head ahí no hubo ninguna batalla simplemente es el límite geográfico más 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 al este de Estados Unidos que he encontrado hay 1600 kilómetros y estamos hablando de un de un cuadrado más o menos de unos 1200 kilómetros de lado eso es un millón y medio casi un poco menos un millón 440 mil kilómetros cuadrados para hacernos una idea Alemania que en esta época a finales de 19 es como el pedazo de tierra más peleado del mundo entra tres veces en eso y eso Washington lo entiende perfectamente a los ingleses no les derrota el genio de Washington les derrota las distancias Washington dice yo no tengo que defender nada es decir de hecho los ingleses van a tomar Boston Washington les sitia cuando ve que le va mal se retira los ingleses toman Nueva York que es como la ciudad más importante de las colonias Washington les deja hacer hombre la intenta defender pero fracasa y bueno no se acaba el mundo los ingleses van a intentar conquistar Pensilvania la capital revolucionaria y dicen pues entrar Washington ni siquiera presenta pelea se retira con el ejército y dice el ejército es más importante mientras haya un ejército hay causa el día que el ejército se disuelva se acabó entonces el pedálogo le falla al otro ¿quién es el que consigue matar ingleses? ¿quién es el que consigue hacer que esa estrategia revolucionaria funcione? porque claro Washington es un revolucionario en lo político pero en lo militar es un tipo con un profundo sentido del conservadurismo en el siglo XIX se consideraba que la guerra era una cuestión de militares las guerras se libraban entre gente uniformada las guerras regulares que le gustan los americanos además bien vestidos de colores que se les viera bien se juntaban en un campo de batalla decidían lo que tenían que decidir y después los diplomáticos se arreglaban entre ellos Washington quiere jugar a eso Washington se obceca en convertir al ejército continental que al principio son las milicias de los estados que pelean al estilo indio y tienen éxito es decir los primeros éxitos norteamericanos son por eso son porque pelean al estilo indio es una cosa que los ingleses no entienden y obtienen victorias pero Washington no Washington se obceca no, no yo quiero un ejército regular es cuando trae a los famosos mercenarios europeos Lafayette bueno, está hubo un montón de polacos Pulaski que le ayudan a entrenar ese ejército pero es un ejercicio estéril es decir él pasa toda la guerra entrenando el ejército pero nunca lo lleva a una batalla porque no no se lo puede permitir nunca lo ve tan claro lo más que consigue son pequeñas escaramuzas sí que consigue de vez en cuando cuando los ingleses todavía no entienden muy bien a qué está jugando sorprender pequeños cuerpos de tropas y conseguir pequeñas victorias que además las consigue esto es muy gracioso lo consigue justo en los momentos críticos del proceso político para que la gente no pierda el ánimo él me dice ¡ay! está todo perdido Washington se está rastreando hemos perdido Nueva York dice ¡pum! la batalla de Trenton coge a 500 alemanes desprevenidos además esta batalla si no les importa les voy a contar un poco el detalle porque es muy graciosa Washington se está rastreando de Nueva York y su ejército se está desintegrando le quedan como 1500 hombres la gente las milicias dicen oye mira yo he firmado por 3 meses esto se ha acabado además va muy mal yo me voy a casa y tal es pleno invierno los ingleses dicen bueno esto ya está hecho nos hemos echado de Nueva York le hemos zurrado la badana cada vez que ha presentado batalla sus voluntarios se están retirando y dice bueno pues mira empieza el invierno así que nos retiramos a los cuarteles de invierno entonces los ejércitos cuando empezaron el invierno paraban la guerra paraban la guerra no se iban a su casa mantenían posiciones siguiendo la línea del frente pero se acuartelaban entonces los ingleses dispersos se acuartelan y Washington que una cosa que sí que Washington era un mangelero pero un fantástico jefe de espías Washington es uno de los pocos generales americanos que ha contado con un servicio de inteligencia realmente bueno y además lo manejaba él personalmente con dos o tres secretarios es un tío una cosa muy curiosa se entera dice oye que hay 500 americanos de 500 soldados alemanes del rey de Inglaterra mercenarios alemanes en un pueblo llamado Trenton y además esto fue por navidad y además es por el 1 de enero y dice claro y él sabe porque en el ejército alemán en el ejército perdón en el ejército continental el segundo contingente más importante étnico son los alemanes Washington tuvo que aprender alemán para dar ordenes a sus hombres porque había tantos emigrantes alemanes en sus filas de Pensilvania que bien pues le dicen oye mira pues ¿qué hacen los alemanes en año nuevo? dice pues beben como cubas y dice tate esta es la mía da una marcha hace una marcha forzada se escabulle de los que le están persiguiendo cruza el Potomac el famoso cuadro de lucha llega Trenton vamos la batalla no es tal básicamente consiste en que 1500 americanos sorprenden a 500 alemanes resacosos y los toman prisioneros esto claro la 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 propaganda revolucionaria lo convierte en la gran victoria y así es como la moral revolucionaria que parecía que estaba a punto de desaparecer vuelve a subir ya digo Washington su mayor mérito es conseguir dos o tres golpes de este estilo a lo largo de la guerra y mantenerla pero ya digo el que consigue matar ingleses el que consigue hacer que la guerra para los ingleses realmente sea onerosa es un señor bueno este es un mapa importante aquí se muestra la para lo que vamos a hablar ahora de la guerra en el sur la densidad de población en las 13 colonias en tiempo de la independencia la zona verde es la más poblada son unos 40 habitantes por kilómetro cuadrado es decir Soria está más poblada que esto y esta es la zona más poblada de Estados Unidos en aquel entonces aquí es donde Washington va a librar su guerra y si Washington es capaz de esconder un ejército en la zona más poblada imagínense como es lo demás el resto creo que son 15 y la zona lila ya es prácticamente territorio indio son como dos dos habitantes blancos por kilómetro cuadrado Washington usa esto sabe esto perfectamente cruza su análisis estratégico con su conocimiento del medio y dice tate esta es la mía esto es lo que yo tengo que jugar bien como decía el que el que el que hace que la que gana la guerra es este señor este se llama National Green este muchachote es un tío de Rhode Island es cuáquero los cuáqueros son una secta protestante que se distinguen por ser pacifistas pues bueno los cuáqueros de hecho han dado una gran cantidad de oficiales importante a la historia americana pero bueno eso es otra historia el tema es que este tío empieza la guerra civil la guerra civil la gran independencia como soldado raso y acaba de ver el general es una de las otra de las constantes del modo guerra americano las fuerzas armadas americanas son profundamente meritocráticas hay una aristocracia hay familias militares que han sido militares su abuelo era militar su hijo militar los MacArthur MacArthur descendía de una larga tradición de soldados pero en general la mayor parte del tiempo la mayor parte de los oficiales del ejército americano son gente que entra en la milicia sin tradición militar en su familia y que cuando se jubilan o se retiran muchos además lo dejan sirven 10 años 20 años luego pues se dedican a los negocios o lo que sea sus hijos no siguen ellos no tienen esa idea tan europea de una aristocracia militar el Juncker prusiano dice no usted que es yo soy aristócrata y por tanto tengo que ser soldado y no el ejercicio de las armas es una profesión más y como todo en América hasta hace poco es meritocrático si uno sirve en el ejército americano sube no es ideal obviamente los primos de y los sobrinos de también funcionan en Estados Unidos y hay un componente de suerte en fin pero bueno en general es meritocrático es mucho más meritocrático que muchos otros ejercicios de la historia bien pues este tipo que era un tío listo es el hombre al que Washington manda al sur porque el sur Washington lo da por perdido desde el principio dice es un sitio como ya digo donde el sentimiento rebelde no es muy mayoritario si en el norte los rebeldes son una minoría significativa y los lealistas son una minoría menos significativa en el sur es al revés la minoría significativa son los lealistas y los rebeldes la minoría al principio de la revolución sí ellos controlan los resultados del poder se declaran independientes pero bueno los ingleses en cuanto tienen unos miles de hombres para distraer desembarcan en Charleston limpian las tres colonias del sur en nada además los rebeldes cometen el error de presentar una batalla formal que es lo que Washington se llevaría las manos a la cabeza los derrotan sumariamente además o sea ni siquiera tienen que sudarlos los ingleses y ¿qué ocurre? en teoría parece que está ganada de hecho si los británicos no hubieran cometido el error que cometieron es muy probable que ahora en Norteamérica hubiera tres naciones anglófonas Canadá al norte Estados Unidos en el centro probablemente Estados Unidos hubiese acabado ganando su independencia de Inglaterra y las colonias del sur que se llamarían como se llamasen ahora que se irían pues como otro dominio británico se hubiesen quedado con el rey de Inglaterra ¿cuál es el error que cometen los ingleses? pues el error que cometen los ingleses es que cuando llegan allí después de desalojar a las autoridades rebeldes dicen bueno pues vamos tenemos que poner a alguien al mando ¿a quién ponemos? y dicen pues a los lealistas claro el problema de los lealistas es que lo han pasado muy mal bajo el gobierno patriota muy mal entre comillas les han hecho humillaciones les han hecho expropiaciones ha habido cierto grado de móvil sin llegar a lo violento no se mata ningún los rebeldes no ejercen una represión sanguinaria sobre los lealistas pero sí que los ostracizan y dicen ahora viene la vuelta ahora es la nuestra ahora están los ingleses aquí ahora quién es el gallito y como suele pasar en todas las dinámicas de represión porque las organizaciones tienen una cosa maravillosa y es que siempre van a tender a perpetuarse claro si tú tienes una población de mil en la que hay 90 insurgentes si tú creas una policía política y matas a los 90 insurgentes o los capturas o lo que sea y al día siguiente pues se te acaba el trabajo pero a los policías políticos nunca se les acaba el trabajo cuando se te acaban los insurgentes de verdad te inventas nuevos y esto es lo que pasa es decir la represión lealista degenera en un terror que hace que mucha gente que era neutral o que era bueno simpatizante de la rebelión pero tampoco se iba a molestar en tomar las armas les obligan les echan monte entonces la gente se organiza ya propiamente en una guerra de guerrillas aquí no está Washington para decir no no esto de las guerrillas es un sin dios esto hay que hacerlo no no entonces aquí se pelea con lo que hay al estilo indio aquí se pelea cuchillo y Washington para poner un poco de orden en este totum revolutum manda a este tío es un militar capaz que además en teoría por su trayectoria uno diría pues sería de la cuerda de Washington este también sería un tío que pensaría en forma pero no el tío llega allí y además hace otra lectura de estas brillantísimas de general americano de la situación y dice aquí es que lo que hay que hacer es pelear así es decir yo estoy en el culo del mundo en un espacio enorme geográficamente muy poco poblado donde lo que el mejor servicio que puedo hacer yo a la causa es mantener atados al mayor número de soldados británicos posible ¿cómo? de cualquier manera lo que no voy a hacer es formar otro ejército para que me den una paliza porque me van a dar una paliza y los soldados que les sobren a los ingles van a volver al norte a perseguir a Washington y empieza una guerra de guerrillas lo que hace sobre todo él no dirige la guerra es decir no es una mente maestra él lo que hace es coordinar a los distintos jefes de partidas que se han ido formando bueno las guerrillas al fin de hoy funcionan así son gente que se conoce pues oye tus amigos del equipo de fútbol que resulta que piensan como tú pues como te han invadido los alienígenas pues te juntas con ellos y forman la resistencia funciona así Green lo que hace es ponerse en contacto con los distintos jefes y coordinar sus acciones lo que estáis haciendo está bien pero hay que pegar todos a una y funciona el más famoso es Francis Marion este tío es el que está inspirado en la famosa película del patriota ya ven que no tiene ningún parecido con Mel Gibson este es uno de esos genios de la guerra espontáneos que surgen en las guerras como el empecinado aquí o como en fin Ho Chi Minh este tipo de gente que tiene que realmente no son militares Marion era un plantador era un tipo que vivía muy cómodamente en su casa no tenía ninguna obligación de echarse al monte pero tenía un talento especial para esto era un líder de hombres era un tío que conocía el terreno y se mete en esto y le va bien entonces la estrategia que plantea Green es combinar esa guerra de guerrillas para atraer tropas con la amenaza de forma a un ejército es decir cuando Washington le manda al sur le manda con unos mil creo que son mil o mil quinientos regulares continentales y entonces los ingleses dicen ¡ah! un ejército! por fin los ingleses se tiran toda la guerra diciendo entienden a lo que está jugando Washington dice sí, sí nosotros lo que queremos es encontrar un ejército continental y partirle la cara e irnos a casa también nosotros dice ¡ah! Green tiene un ejército en el sur entonces los ingleses mandan tropas a perseguirle y Green juega con eso Green no tiene un ejército nunca mantiene a sus mil hombres juntos Green está allí y dice sí, tengo un ejército ¿no? venir a buscarme y lo que hace es cuando los ingleses le van a buscar él se retira hacia el interior a través de un territorio ya digo agreste, poco poblado mal comunicado donde es muy difícil vivir el terreno donde es muy difícil abastecer un ejército entonces llega un punto la operación en realidad se llama la carrera hacia el Dan el Dan es un río que está en el norte de Carolina del Sur para nos hagamos cuenta estamos hablando de cubrir una instancia de unos creo que son 700 kilómetros en línea recta no es una idea los ingleses pican es decir van persiguiendo el famoso ejército fantasma de Green hasta el Dan Green se va retirando les deja hacer mientras las guerrillas les acosan les cortan la línea de comunicación hasta que llega un punto que los ingleses se ven a 300 kilómetros de la costa muertos de hambre rodeados de enemigos y entonces le dice ahora yo presento batalla mira presenta batalla en una posición que él sabe que puede defender pues yo aquí me atrinchero no soy tan idiota de atacar a los mejores soldados de mi tiempo que vengan a buscarme y es curioso porque la batalla la batalla en la que se decide el asunto ni siquiera es una victoria americana es decir los americanos de hecho pierden más hombres que los ingleses el problema es que Clinton el general inglés que planteaba de él no tiene otra cosa que hacer pero dice he recorrido 500 kilómetros presidiendo a este tío es decir la alternativa es o peleo con él o me vuelvo por donde he venido perdiendo más hombres a cuenta del hostigamiento y dice bueno pues mira le ataco el problema es que la batalla digo los dos bandos pierden más o menos hombres pero claro es que Clinton ahora se encuentra con que si presenta otra batalla se queda sin ejército Clinton sale con unos 3.000 hombres va teniendo que dejar guarniciones a largo de su línea llega con unos 2.000 a la batalla pierde 500 y me quedan 1.000 si libro otras dos batallas me quedo sin ejército dice Green también pero a Green le da igual Green tiene guerrilleros Green puede traer refuerzos a otro sitio Green no está jugando a eso entonces Clinton dice bueno pues a casita que llueve entonces es cuando bueno Green es sustituido por Cornwallis se refugia en el famoso Yorkton y ahí es donde Washington dice esta es la mía Washington que está como a 500 kilómetros al norte vuelve a hacer la de Trenton se vuelve a zafar de sus perseguidores se presenta en Yorkton sitia a Cornwallis y tiene la suerte de que por una vez en la historia los franceses ganan una batalla naval a los ingleses y Cornwallis se queda atrapado en Yorkton y se tiene que rendir y este ya es como el quinto ejército que el inglés que los británicos pierden en América entonces ya es cuando el costo de la guerra realmente se hace insoportable ya son 8 años de guerra también perdón son 6 años de guerra los ingleses también tienen cosas mejores que hacer que estar peleando con los americanos y ya pues el flujo de la opinión en Inglaterra entre las oligarquías británicas también ha cambiado y dicen pues mira pactamos con estos y The World Torned Upside Down fue la canción que tocó la banda de Cornwallis cuando salió de 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 y Norteamérica consiguió su independencia consiguió su independencia y se convierte en lo que llamamos lo que yo llamo la República Pacífica porque al día siguiente de firmar la independencia lo siguiente que hace el Congreso es licenciar al ejército el ejército bueno el ejército continental nunca es muy grande el mayor creo que en total creo que son unos 40.000 a lo largo de ese 8 años de guerra reclutan 40.000 hombres y en el mejor momento de Washington llega a tener 20.000 juntos en el mismo sitio es un ejército minúsculo los ingleses van a desplegar del orden los 60.000 80.000 hombres por eso me diría o sea es chocolate del loro comparamos con las las magnitudes que estamos acostumbrados a manejar ahora bueno pues el Congreso dice oye mira se acabó la guerra nosotros somos un país pacífico no tenemos no tenemos querellas con nadie si bien los ingleses pues ya hemos demostrado que les podemos zurrar la badana no necesitamos un ejército ni un ejército ni una marina habían formado una marina continental también la disuelven o sea cero quedan 80 hombres para hacer una especie de servicio de guardia ceremonial no bueno es para hacer guardia delante del palacio del presidente y bueno estas cosas que suelen hacer los soldados y y se quedan así se quedan tan contentos es decir en lo que se en lo que se ocupan ellos es en definir el modelo de organización del estado que van a darse la famosa la famosa convención constitucional están discutiendo eso ellos además es que lo ven normal dicen nosotros somos una república nosotros creemos tenemos una profunda desconfianza a las fuerzas militares permanentes no queremos un ejército regular no lo necesitamos si vienen los indios está la milicia si vienen los europeos pues bueno volvemos a hacer una leva en masa como lo hemos hecho siempre y ya nos defenderemos ya está además son gente muy práctica además es que es más barato si es muy barato si no lo tienen ejército en el siglo XVIII prácticamente los estados solo gastan en dos cosas en gasto suntuario y en en fuerzas armadas es decir si te ahorras las fuerzas armadas pues lo que te queda te lo puedes gastar bueno Estados Unidos tampoco tiene mucho gasto suntuario se lo dedican a construir infraestructuras es una cosa un rasgo de modernidad del estado americano que lo primero que se dedica a hacer con sus sus ingresos es construir infraestructuras de hecho para conseguir esos ingresos que los consigue a través de las las rentas las las aduanas se forma el primer servicio armado estadounidense el servicio armado estadounidense más de más larga trayectoria de la historia es la guardia costera que no es una fuerza armada la guardia costera lo que se dedica es a vigilar el contrabando a vigilar que nadie se salte las las aduanas bien el problema cual es es decir están muy contentos así durante 10 años Estados Unidos apenas tiene no tiene ejército son muy felices así pero claro el problema es que no vivimos en el mundo de la piruleta y una de las razones por las que Estados Unidos las colonias han ido a la guerra una de ellas ha sido que están cansados de tener que pagar el pato de las guerras lo que decía el pacifismo de los americanos están cansados de pagar hay un folleto famoso de un tal Thomas Paine se llama Common Sense que es como se considera como es el primer ejercicio de marketing político de la historia en Common Sense Thomas Paine que en Panamá sin ríes inglés es un tío que ha llegado a América en 1774 expone todas las razones de sentido común por las que las colonias tienen que indemnizarse y una de las que da es que dice oye mira porque cuando el rey de Inglaterra va a la guerra con Francia o va a la guerra con España que nosotros no tenemos ningún problema con ellos tenemos que ir nosotros tenemos que sufrir tenemos que pagar impuestos tenemos que mandar hombres tenemos que enfrentarnos a ataques de los españoles o los franceses de los indios etcétera bien esas son las razones pero otra de las razones ha sido librarse de las exacciones de pagar una guerra entonces claro cuando el congreso dice no no vamos a tener ejercicio todo el mundo dice genial cojonudo pero la otra razón por la que Estados Unidos ha ido a la guerra y en esto según las malas lenguas le toca personalmente a Washington es que una de las las famosas leyes intolerables que se llaman que había puesto el rey de Inglaterra que van calentando la opinión americana hacia la independencia una de ellas es un pacto que hace con las naciones indias que están al oeste de los apalaches diciendo bueno mira a partir de 1763 ningún blanco va a sentarse al oeste de los apalaches y lo cumplen los ingleses tienen muchos defectos pero en América cuando han hecho un pacto con los indios lo han cumplido cosa que los americanos no Washington que antes de la guerra había trabajado como agrimensor según las malas lenguas ya digo tenía interés en que se abrieran esas tierras al oeste de los apalaches porque pensaba hacer un pingüe negocio especulando con ellas bueno eso no está muy claro pero lo que sí está claro es que una vez que los ingleses se han ido ese pacto con los indios no funciona Estados Unidos tiene todo el interés en expandirse hacia el oeste y claro que va a chocar con los indios el problema es que los indios de 1790 no son los indios de 1607 llevan 100 años escarmentados han formado confederaciones de tribus no son entidades políticas como un estado moderno no tienen esa potencia no tienen eso pero son un enemigo a tener en cuenta de hecho cuando los americanos van a la guerra contra lo que ellos llaman la confederación del noroeste son los indios que ocupan lo que ahora es Ohio, Illinois la zona de los grandes lagos van a sufrir la mayor derrota creo que es la tercera la tercera derrota más sangrienta del ejército americano lo sufren a mano de los indios en una batalla que se llama la batalla del Wabash Wabash es un río también pero en realidad la batalla tiene lugar en un punto de Ohio pierden mil hombres envían una expedición de mil hombres formada por milicia y los indios se los meriendan además bueno la verdad es que lo ponen todo de su parte van con toda esa prepotencia de los americanos de bueno esto está hecho es una pantalla de salvajes los pillamos y salen corriendo no los indios ya digo llevan 100 años escarmentando saben cómo funciona una cosa y les dan papel ¿qué ocurre? claro después de eso hay un pánico los indios han destruido al ejército entonces el congreso dice bueno vale pues vamos a formar un ejército regular y votan aprobar un ejército regular de la espectacular cantidad de 5.000 hombres para un país de 2 millones bueno ya van por los 3 millones de habitantes con ya digo un millón y medio de kilómetros cuadrados para cubrir calculen el pacifismo de esta gente y con la marina pasa algo parecido es decir el comercio estadounidense es floreciente en esa época cuando intentan entrar en el Mediterráneo los piratas berberiscos de la regencia de Belén de Argel empiezan a capturar barcos americanos y los americanos dicen a mí ¿quién me defiende a mí de los piratas berberiscos? dicen pues una marina y entonces es cuando votan volver a tener una marina una espectacular marina de 13 barcos que al final solo construyen 6 porque la gente dice que es muy cara es decir la ley se llama la ley naval de 1794 es una de las leyes que generó debates más enconados en la historia política americana por la gente decía ¿qué necesidad tenemos de una marina de guerra? y claro los estados que vivían de la guerra decían sí sí tenemos necesidad de una marina de guerra para que se hagan ustedes idea del paisaje mental que dominaba las decisiones militares americanas en ese tiempo eran profundamente es que eran profundamente pacíficas ellos no tenían ninguna querella con nadie excepto con los indios claro pero bueno ya sabemos cómo veían ellos las cosas y no veían ninguna necesidad de un gasto militar que no se podían permitir por otra parte pero bueno las circunstancias les van obligando y lo que va cristalizando a través de estas decisiones ya digo de formar pequeñas fuerzas militares en 1815 tienen en 1812 saben que tienen una guerra con Inglaterra otra vez en la que ellos se salvan de Chiripa la verdad es que los ingleses pocas veces han estado tan acertados los ingleses en 1812 están ocupados con Napoleón pero en 1814 cuando acaban con Napoleón dicen bueno ahora vamos a arreglar tú y yo las cosas planean un ataque por cuatro lados hacia Estados Unidos el famoso la famosa incendio del Capitolio es uno de ellos desembarcan en el Chisapik mantan hasta Washington y queman el Capitolio bajan por Canadá bajan por el Acoaire y suben por Nueva Orleans los cuatro les salen mal no porque Estados Unidos tenga una estrategia es decir el gobierno estadounidense en esa guerra se comporta como un pollo sin cabeza literalmente de hecho hay estados que dicen ¿por qué estamos en guerra con Inglaterra? si a mí no me han hecho nada los estados que no tienen intereses comerciales de hecho se forma una confederación de estados que amenazan con secederse de la unión de decir oye mira si sigues en la guerra yo no pienso pagar mi parte se supone que cuando hay una guerra según el sistema constitucional original la guerra se paga escote para que sea una idea Estados Unidos se salva por los hombres del momento cada uno de esos cuatro ataques se encuentra con una fuerza americana mandada por uno de estos hombres providenciales que abundan en la historia americana que solucionan la papeleta en un gobierno que no sabe el volón del aire los militares solucionan la papeleta pero eso curiosamente que en cualquier otro lugar hubiese generado en cesarismo es decir el día después de ganar la batalla de Nueva Orleans si hubiese sido en Cartagena de Indias el caudillo hubiese marchado sobre Caracas y se hubiese proclamado presidente Jackson no lo hace Jackson llegará presidente pero por los métodos constitucionales es otra cosa que los que caracteriza way of war americano es decir los militares americanos nunca han tenido tentaciones políticas si las han tenido las han canalizado a través de los cauces establecidos al uso bien a lo largo de esta guerra ya digo para principios del 19 ya va cristalizando el segundo way of war americano que consiste en se mantiene el sistema de milicias si hay una guerra gorda llamamos a la milicia si hay una guerra con los indios llamamos a la milicia pero por lo que pueda pasar vamos a mantener un pequeño cuerpo de tropa arreglada y una pequeña marina pues hombre porque también por un poco por vergüenza torera no se puede ser un estado y no tener un ejército hasta el Vaticano tiene un ejército nosotros no vamos a ser menos y esto es lo que se llama lo que yo llamo el sistema Scott el sistema Scott en nombre bueno el sistema Scott está llamado en nombre de este señor Winfield Scott este es el retrato oficial nadie sale feo en los retratos oficiales hay retratos mejores de él este es su retrato en 1862 ya cuando el hombre estaba a punto de morir se aprecia que era corpulento además de su volumen el tío medía como dos metros debía ser un señor muy imponente a ver y este es el mejor es decir yo no sé quién le sacó este retrato pero era como a fusilarlo porque aquí ya se le ve esa mirada perdida este Scott es famoso porque se tiró 20 años al mando fue el jefe del ejército americano durante 20 años es el hombre que ha desempeñado el cargo durante más tiempo y al final ya el chascarrillo era que el señor ya chocheaba murió con 80 años ejerciendo el cargo y los hombres los políticos y los oficiales más jóvenes decían bueno chaval pues ya ha pasado sus mejores años bien sistema Scott ¿qué consiste? pues básicamente en eso en un sistema en un pequeño ejército regular en una pequeña marina alrededor de eso una milicia básicamente para enfrentarse a las cuestiones indias y si todo falla si nos vemos en una guerra general una leva en masa encuadrada con oficiales formados en West Point West Point se funda en 1803 creo que es pero bueno West Point se funda allí la academia básicamente porque es como uno de los puestos militares permanentes más antiguos de los Estados Unidos o sea había fuertes anteriores obviamente en el placo colonial pero fuerte West Point lo construye Pulaski no Kosciuszko el ingeniero polaco y bueno después de la guerra pues el gobierno una de las pocas instalaciones militares que conserva es esa West Point guarda la confluencia del Hudson con uno de sus tributarios como un punto ahora bueno ya no tiene ninguna importancia pero en aquel entonces de cara a los indios era como un punto bastante estratégico bien West Point se funda y es básicamente West Point es una aparte de una academia militar por lo que sobrevive realmente porque si hubiera sido simplemente para formar oficiales del ejército el congreso en algún momento de los 100 años del siglo XIX lo hubiese disuelto es porque es la primera facultad de ingeniería de América estaba la famosa la famosa universidad de Harvard pero Harvard es una universidad de letras formaba teólogos formaba abogados West Point es una lo que sería una facultad de ingeniería de caminos y además ustedes saben que la gente mucha gente bueno si te aceptan en West Point te tienen que aceptar por recomendación el presidente el vicepresidente bueno varios cargos políticos pueden proponer candidatos si te aceptan la matrícula es gratis te van a dar el título además es curioso pero West Point es una de las pocas universidades del mundo hoy en día en la que realmente no les interesa si consigues el título o no quieren que te lo ganes es decir las universidades ya se han convertido en un negocio y básicamente consisten en producir titulados West Point no en West Point todavía se mantiene esa tradición de excelencia que viene desde el principio desde el principio West Point tiene forma de ser una de las escuelas más rigurosas de Estados Unidos no por la disciplina sino por la calidad académica de lo que se enseña es decir bueno todos sabemos el folclore de West Point un montón de presidentes un montón de generales un montón de grandes hombres del país han pasado por West Point y es cierto hay mucha gente que va a West Point por conseguir el título porque da un prestigio hasta el punto de que llega un punto que el gobierno te va a decir bueno mira si nosotros te dejamos en tener West Point te damos el título pero vas a tener que servir un mínimo de 3, 5, 7 años en el ejército ¿por qué? porque tú eres la élite del país te hemos preparado para esto te hemos preparado para que construyas carreteras para que dirijas negocios pero si viene una guerra tú eres el que va a encuadrar la leva en masa y este es el sistema Scott y funciona funciona perfectamente además los americanos están encantadísimos con él funciona en 1812 mal que bien funciona en la guerra con México perfectamente la guerra de México es un ejemplo perfecto de esto cuando Polk además la guerra de México es interesante porque la guerra de México es una de las guerras más contestadas de la historia americana los estadounidenses estuvieron a punto de no ir a la guerra de México había una división muy importante en la sociedad americana y en la clase política americana sobre si era lícito o pertinente ir a la guerra con México o no al final ganó el sí por bueno una dinámica bastante habitual en los americanos que es que es como no no queremos entrar pero una vez que entramos vamos a fondo pero bueno entonces claro cuando ellos estaban tomando estas decisiones dicen bueno pero es que si vamos a la guerra con nuestro sistema militar si vamos a la guerra y la gente no lo ve no está convencida no vamos a tener soldados es decir tiene un alto componente democrático el sistema Scott es decir al depender de los voluntarios si no es una amenaza directa al territorio de Estados Unidos para una guerra exterior con otro estado por una cuestión que no sea de supervivencia nacional depende de los voluntarios cuando el presidente declara llama a los voluntarios y dice necesito 100.000 hombres para tomar Chapultepec y aparecen tienen esa suerte pero la sociedad americana funciona mucho con eso les encantan las banderas al principio todo el mundo se sube al tren cantando vamos a París vamos a Berlín bueno luego pasa lo que pasa y funciona también en la guerra civil así llegamos a la guerra civil la guerra civil americana es la culminación del sistema Scott este sistema de pequeño núcleo regular milicia voluntarios la guerra civil funciona pero también muestra sus limitaciones ¿por qué? porque la guerra ha cambiado ya si en 1860 la tecnología ha cambiado la guerra se ha convertido en una cosa diferente al tipo de guerra que Scott había conocido aunque Scott va a dirigir la guerra civil realmente el plan estratégico que gana la guerra civil es el plan Anaconda es el plan de Scott y es un plan aquí hay que hablar un poco de la personalidad de Scott porque Scott era un tipo también en lo militar profundamente conservador era un tío que creía en el ejército regular en la gente bien uniformada su mote en el ejército era Old Fush and Feathers que es algo así como viejo gritos y plumas era un tío que estaba obsesionado con que la gente hiciera la instrucción bien fuese bien vestida y usen los zapatos limpios una cosa que va muy en contra de la tradición americana el soldado americano siempre Eisenhower decía que no había manera de que un soldado americano pareciera marcial siempre parecía que estaba de paseo o que acaba de salir de una fábrica bueno curioso porque hoy en día toda la moda militar de todos los países del mundo es una copia de la moda militar americana pero bueno son ironias de la historia el tema es que Scott ya digo era un hombre conservador y era un hombre que creía también en la guerra limitada la guerra regular es la guerra limitada en el siglo XVIII y el siglo XIX él no cree en las guerras de liberación nacional él no cree en el pueblo en armas eso le parece peligroso es algo que en Europa pasa mucho los prusianos también cuando por la propia presión de las circunstancias estratégicas tienen que expandir su ejército les preocupa a los yuncas pues les dicen sí pero es que si hacemos la conscripción universal vamos a tener que reclutar a socialistas ¿qué va a pasar? entonces Scott que es un problema ya digo van a compartir todos los ejércitos la primera etapa del XIX Scott no tiene ese problema es decir tiene el ejército regular ese es el ejército que hay si hay guerra pues bueno ya veremos y como no hay muchas guerras y cuando hay guerras confía en voluntarios que encuadra con profesionales pues él no tiene ese problema la sociedad americana ya ha hecho la revolución tiene esa gran ventaja las revoluciones son de finales del XVIII pero las resacas revolucionarias duran hasta 1848 o un poco más y en todo ese tiempo la gente que pertenece a las élites militares en este caso van a estar un poco pendientes de ese tema en Europa los ejércitos van a ser profesionales en Europa a nadie se le ocurra instaurar la leva en masa hasta que a Prusia se le ocurre porque dices que no no decía Napoleón la sala le ha funcionado muy bien sí es la forma de ganar guerras ya pero es que es muy peligroso políticamente yo no quiero que la gente tenga ideas raras no quiero llevarlos a la guerra y que me vuelvan sediciosos o liberales o jacobinos lo intento saber entonces Scott tiene esa suerte se salta ese problema pero llega a la guerra civil la guerra civil es una guerra total es una guerra total por la sencilla razón de que es una guerra civil es decir la guerra total si la guerra limitada es la guerra en la que se libra entre las fuerzas militares de los distintos grupos contendientes pueden ser estados o pueden no ser estados pueden ser los guerreros de una tribu la guerra total es lo contrario es la guerra de una sociedad contra la otra y esto es algo que va a marcar el pensamiento militar norteamericano lo vamos a ver en la siguiente conferencia profundamente es algo que se dan cuenta en la guerra civil es decir tú para ganar una guerra moderna no te basta con destruir al ejército enemigo puedes hacerlo pero va a ser largo y va a ser costoso y nosotros somos impacientes y somos sensibles a las bajas aunque es verdad que la guerra civil va a ser la guerra más costosa en términos humanos de la historia americana por cierto otra anécdota eso no otro día el tema es que la guerra civil pone al modelo Scott lleva ese límite llega un punto en el que sí Lincoln pide voluntarios Jefferson pide voluntarios llegan los voluntarios pero la guerra se alarga y las bajas aumentan y llega un punto en el que los voluntarios dejan de llegar en el norte ¿qué hacen? en el norte recurren a la conscripción instalan el draft los famosos motines de la conscripción salen en varias películas precisamente por eso porque Lincoln dice oye no necesito ganar la guerra necesito dos millones de soldados los tengo que sacar de algún sitio así que mira todos los que están aquí viviendo están sujetos a la movilización no al pueblo en armas es decir no a lo que se había hecho en el ejército continental no a si tú eres rebelde alístate con nosotros porque nuestra causa es justa y tú lo ves y nos sigues no no aquí ya no hay elección es como la unión tiene que pervivir para eso tengo que derrotar al sur y para eso necesito soldados y se acabó la elección es decir si queréis venir bien si no ya os traemos nosotros la sociedad del norte se va a resistir a eso pero bueno la es decir para entonces ya es decir no no la resistencia no triunfa Washington se sale con la suya consigue instaurar la conscripción realmente no es que le haga mucha falta pero bueno sí que contribuye a que a que él gane la guerra así pero en el sur que también tiene el sistema Scott el sur es el ejemplo más acabado del sistema Scott es decir el sur realmente se moviliza detrás de su causa primero van los bueno primero van las milicias encuadradas con los pocos regulares que se han quedado en el sur y luego van los voluntarios pero claro el sur si en el norte tiene unos 22 millones de habitantes durante la época de la guerra civil el sur tiene 9 de los cuales 3 son esclavos negros ya son 6 haciendo la la cuenta de la vieja normalmente es mitad y mitad digamos que tienen como unos 2 millones 700 mil hombres 2 millones en edad militar la diferencia es abismal y vale el sur los hombres del sur pelean que te cagas son son un dechado de virtudes militares son aciertan siempre y tal pero son 2 millones es decir y la estrategia que Scott plantea para la guerra es esa dice si el sur pelea mejor son muy buenos tienen un gran general tienen a Lee que es un tío muy brillante es un tío que sale de West Point ustedes saben que en West Point según las calificaciones académicas eso determina tu tu escalafón es decir si tú eres el primero de tu promoción eres el primero del escalafón de esa promoción pues Lee es el primero de su promoción de hecho Lee si eres el primero de su promoción puedes elegir en qué arma sirves y elegir ingenieros que es la más prestigiosa y es la que suelen elegir los primeros de su promoción dice claro es decir Scott además esto no sé si la la historia es verdad es apócrifa pero parece que Scott le dieron la lista de los generales que había disponibles para mandar tropas de la unión y dijo como ninguno de estos le llega a la suela del zapato a Lee porque Lee había servido bajo él en México Scott conocía personalmente a Lee sabía que era un tío brillante sabía un tío de los pocos generales americanos que que era un militar realmente que era un Napoleón no era Napoleón pero bueno se le acercaba entonces dice pues no no puedes jugar con estos a ganarles a la guerra regular tienes que jugar a la guerra total tienes que estrangularlos y lo que propone es eso dice mira nosotros somos más tenemos más industria tenemos más dinero vamos a movilizar más hombres vamos a rodear el sur vamos a tratar de dividirlo siempre que podamos sin arriesgarnos porque lo que no podemos permitirnos es una gran derrota nuestra porque entonces Inglaterra va a reconocer a la confederación y se acabó el juego y con la marina bueno nosotros tenemos marina y ellos no vamos a bloquearles y vamos a matarlos de hambre pero el problema es el mismo que tiene Lincoln tiene el mismo problema que Washington dice sí eso está muy bien pero eso lleva tiempo y el problema otro de los grandes problemas de la acción militar es que está sujeta a los ciclos presidenciales políticos no es apolítico para nada el American Way of War de los propios presidentes es decir Washington Washington tenía la suerte de que él no tenía unas elecciones por delante pero Lincoln sí de hecho el año crucial de la guerra civil no es 1863 es 1864 porque va a haber unas elecciones en el norte y hay un candidato que está diciendo no no si me elegís yo acabo la guerra esté como esté intentará llegar a mejor trato posible con el sur pero si se quieren ir se van y Washington no y eso va a condicionar las operaciones militares durante el año 64 entonces ya digo en el sur lo que pasa es lo contrario el sur dice nos hemos quedado sin hombres ¿a quién reclutamos? no podemos reclutar la movilización voluntaria de la mano de obra sudista es prácticamente total es uno de los casos de movilización militar más exhaustivos de la historia ¿quién queda? los negros y Jefferson Davis llega a plantearse la posibilidad de armar a los negros del sur a los esclavos es decir claro para eso el paso previo es liberarlos y hay no me acuerdo que general sudista le escribe una carta le dice sí desde un punto de vista de lógica militar es lo más sensato es decir es la única manera de evitar que nos ganen pero es que si hacemos eso ¿para qué hemos peleado esta guerra? no porque el sur el norte no ha ido por acabar con la esclavitud el norte ha ido a la guerra por otro conjunto de razones políticas que tienen que ver con el poder político que los estados del sur han ido consiguiendo para defender la esclavitud pero que ellos al norte lo ven como una amenaza no por la esclavitud en sí sino porque claro si los estados del sur han conseguido a pesar de su peso demográfico menor un poder político equivalente a los del norte para defender la esclavitud para que el congreso no vote la esclavitud se ha acabado pero ellos lo usan para otras cosas es decir cuando Massachusetts quiere una tarifa librecambista y el sur dice que no está usando el mismo mecanismo es decir la inquina lo que realmente encona el problema que lleva la guerra civil es ese es esa diferencia ese privilegio percibido por muchos en el norte del sur a cuenta de la esclavitud de hecho la esclavitud ustedes saben Lincoln se lo pensó muy mucho antes de abolir la esclavitud pero claro para el sur la cuestión es diferente es decir el sur sí dice claro pero es que si yo libero a los esclavos para que peleen por mí según la lógica de la milicia que viene desde Jamestown si esos tíos son ciudadanos de los estados confederados del sur entonces para que he hecho yo la guerra porque yo si he ido a la guerra para que estos señores sigan siendo esclavos entonces ese es un poco ahí llega se ve los límites del del segundo American Way of War y con esto concluimos la el resumen sería básicamente ese el sistema americano de guerra en los primeros 100 años de historia es es el propio de un país que ya digo es pacifista ellos son pacifistas realmente si uno no es indio obviamente y es acorde y es una tradición para mí me parece uno de los momentos de la tradición política más interesante de la historia es decir vale que es una proposición ideal pero sobre el papel de verdad suena bien y desde el punto de vista militar el sistema funciona siempre que estemos en esas coordenadas un pequeño país aislado es cierto al final lo que protege Estados Unidos durante todos estos años es la distancia es decir quien va a ir a invadir América los ingleses si tienen varios varias tensiones con Gran Bretaña a cuenta de la frontera norte pero al final la solucionan con la negociación los ingleses y los americanos siempre se han entendido muy bien y ya digo un país pequeño sin enemigos potentes sin una vocación realmente expansionista si uno no es indio por supuesto es decir si uno no quiere conquistar el mundo pues su sistema político su sistema militar estaba bien y siempre que hablemos de guerras limitadas es decir en México funciona pues es una guerra limitada es una guerra en la que Estados Unidos no quiere bueno se va a quedar con una parte de México pero no quiere destruir la República de México no quiere convertirla en un estado vasallo la vachalización de México es algo posterior se va a dar más tarde después de la guerra civil pero cuando la guerra civil la guerra con México termina México sigue siendo un estado perfectamente independiente ha perdido territorio pero bueno es que en el siglo XIX si jugas a la guerra es lo que te pasa te cortan un cacho eso pasa en Europa pasa en Francia en fin y esas son las coordenadas en las que funciona el problema ¿cuál es? pues que después de la guerra civil esas coordenadas van a cambiar Estados Unidos se va a convertir en otro país que es de lo que hablaremos por supuesto con otro sistema militar diferente con una evolución curiosa e interesante porque como hemos visto también va a estar informado por la propia historia de Estados Unidos va a haber cosas que van a mantener pero van a haber cosas que van a cambiar y siempre en constante diálogo con las circunstancias de la propia sociedad americana y eso es todo espero que les haya interesado y bueno las nueve madre mía me he vuelto a pasar ustedes perdonen bueno normalmente nos suele gustar hacer un pequeño turno de preguntas por si alguien quiere comentar algo para que no hable solo yo pero como ustedes quieran no hable solo yo no hable solo yo yo no hable solo yo no hable solo yo Gracias.